Hola amigos, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de Madame Nazar, ¿vale? Espero que disfruten del vídeo, si estás suscrito al canal, genial, sigue ahí, si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana, para que puedas disfrutar de los próximos contenidos. Gracias por ver el video. Las pequeñas cartas de fuera de la calle no son revelaciones de mí, en realidad, ¿dónde está el primer tránsito? Esa es la luz entre nosotros. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo, espero que hayan buscado la localización de Madame Nazar y hayan vendido todas sus colecciones. Bueno, si estás suscrito al canal, gracias, seguir ahí, si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana, ¿vale? Dejar un buen like y un comentario. Hasta la próxima amigos, soy WalterArce7.